El Centro Cultural de Punta Arenas fue el lugar donde las autoridades realizaron la última reunión de coordinación, previa al espectáculo artístico y pirotécnico que se desarrollará este domingo 31 de diciembre para dar la bienvenida al 2018. Invitar a todas nuestras familias que vengan a poder esperar nuestro año 2018 en la Costanera, pero no en Colón con Costanera, sino en las canchas de básquetbol. Este es el único lugar que va a estar preparado. Con un escenario, con un show, con un lindo show familiar. Se corrió un poco debido a situaciones de terreno. Nosotros tenemos que tener claridad de que las mareas influyen bastante en esto. Por lo tanto, hemos tomado un resguardo mayor. Además, que el calibre de los juegos artificiales es superior al que se tiene proyectado, o sea, ha hecho en años anteriores. Carabineros, ONEMI, Policía de Investigaciones, bomberos, junto a otros organismos, trabajarán en conjunto para mantener el orden y la seguridad durante el evento. Nosotros vamos a hacer una primera intervención que es vial, que va relacionada con los cortes de desvío de tránsito en la Costanera, y posteriormente va a haber una implementación de servicios relacionados con la seguridad física de las personas y de sus bienes. Acá también tenemos que considerar que mucha gente llega en vehículo, anda con muchas cosas personales encima, porque viene, digamos, festejar. Entonces, se están disponiendo servicios tanto en materia de tránsito como también de orden y seguridad. El espectáculo en la Costanera del Estrecho comenzará a las 23 horas, con música a cargo de un DJ y que será la antesala a los fuegos artificiales, que estarán a cargo de la empresa Hong Kong Rengo. Al partir de las 12 de la noche, el himno nacional, los fuegos, el lanzamiento de fuegos artificiales, que son 15 minutos, con 1.800 tiros más o menos de bengalas y baladas. Y después de eso, alrededor de las 12, 10 de la noche, vamos a tener al Grupo Fantasía. El Grupo Fantasía coronará una fiesta que las autoridades esperan termine cerca de las 1.30 de la madrugada. Personal de áreas verdes y la dirección de aseo y ornato de la Municipalidad de Punta Arenas se encargarán de la limpieza, inmediatamente después del show, pero siempre hay recomendaciones. Le pedimos a la gente que vaya a este espectáculo, que no cometan lo que han hecho anteriormente de quebrar las botellas y dejarlas sobre la calzada o en vía pública, porque constituye un peligro para la gente que está asistida por el lugar. La idea es que las personas que den la bienvenida al 2018 en la Costanera lo hagan de manera ordenada y mantenga la limpieza, para que quienes disfruten del feriado del lunes lo hagan en tranquilidad.